Hola, yo soy Luis Alberti y los invito a que vean Carmin Tropical a partir del 9 de octubre en las salas, en los Cinépolis, en algunos Cinemix, aquí en el DF, después estará por ahí en el país y pues un saludo a todos los usuarios de Filmin Latino, sigan usándolo